Música Comenzamos con el primer módulo, por eso le pido al ingeniero Oscar Porto que se acerque aquí al escenario, le damos la bienvenida al ingeniero, él será el moderador del panel Mundo, manejado por algoritmos, como recién lo anticipaban en la apertura. Oscar Porto es director general de Accenture Digital Analytics y acompañarán a Oscar Porto el ingeniero Alejandro Machado de Nubimetrics, el doctor en ingeniería informática Carlos Zarraute, también director de research en Gran Data y la ingeniera Eugenia Denari, directora de marketing de Google. Para todos ellos, por favor, pido un fuerte aplauso y de esta manera comenzamos con el panel Un Mundo Manejado por Alogalitmos. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Sergio también por la invitación, por darme la oportunidad de participar de este evento. Palabra, algoritmos. Yo soy nieto de una matemática, hijo de dos físicos. Soy matemático con un doctorado en ingeniería, antes que me linchen, soy ingeniero también. Y la palabra algoritmos me acompaña desde que nací probablemente, pero no la conocía prácticamente nadie. No era la palabra que uno decía para la suegra. Trabajo haciendo algoritmos, haciendo qué, en fin. Y así que la vengo acompañando hace muchos años. Yo fui académico, después resumiendo mucho mi historia, creé una empresa, yo vivo en Brasil hace muchos años, creé una empresa que hoy se definiría como una empresa de analytics, para mí era una empresa que hacía matemática aplicada a negocios. Esa empresa, mientras hacía investigación, era profesor, la empresa fue creciendo, dejé la vida académica, me concentré totalmente en la vida de la empresa, que hacía algoritmos. Y esa empresa hace dos años y algunos meses fue comprada por Accenture, y somos parte de uno de los mayores grupos de advanced analytics de América Latina. Somos en torno de 500 personas, más de la mitad, con alta formación matemática, resolviendo problemas en prácticamente todas las industrias, y haciendo algoritmos. Entonces, esa palabrita que hace probablemente 10 años o 12 años nadie conocía, hoy todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que la está usando en el día a día. Como dijo Sergio, cuando usan el Waze en el auto, cuando hacen una búsqueda en Google, probablemente Google fue una de las responsables por empezar a hablar de algoritmos públicamente. Y antes de continuar y pasar la palabra y ver las presentaciones, alerto también para una cosa que Sergio levantó hoy a la mañana, el cuello de botella del peso y la importancia que esa palabra puede continuar ganando está en las personas. Son poquísimas las personas que las empresas tienen para hacer uso de toda esta tecnología que está viniendo con los datos, la información y los algoritmos. Entonces, es muy importante, muy rápidamente, que todos podamos intentar contribuir para formar buenas, muchas y rápidamente las personas que pueden hacer uso de estas tecnologías para atraer valor para las sociedades. Voy a empezar con una frase un poco de efecto, pero que a mí me parece que es bastante representativa, y que dice que la información es la gasolina del siglo XXI y los algoritmos son los motores a combustión. Y creo que realmente es tan pomposo e importante como está sonando. Todo lo que estamos haciendo hoy en día usa datos y para sacar y extraer valor de esos datos precisamos de algoritmos. Todo, absolutamente todo. Imágenes, informaciones de suelo, informaciones de satélites, informaciones de clima, informaciones de máquinas, sensores, todo eso tiene mucho valor escondido y ese valor es traído a la superficie a través de los algoritmos. Entonces, vamos a, en este espacio corto de una hora y poco, intentar mostrar algunas de las cosas que se están haciendo y responder algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, vamos a las presentaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Machado. Yo soy CIS Data Officer de Nubimetrics. Somos una empresa que hace e-commerce, big data and predictive analytics. Todas estas palabras en inglés, en criollo más o menos, significan que procesamos grandes volúmenes de información de comercio electrónico para presentar información analítica. Y, bueno, principalmente, ¿cuántos de toda esta sala tienen experiencia o conocen algo de e-commerce o, aunque sea alguna vez, compraron algo por internet? Supongo que la mayoría, todos hicieron... Bueno, sí, eso es una tendencia mundial. En todo el mundo, el e-commerce viene creciendo a un ritmo del 18% anual en promedio. En Latinoamérica específicamente, en un 21%. Y todo esto está basado en los grandes marketplaces, como los que estoy mostrando acá en esta presentación. En el caso de Latinoamérica, Mercado Libre es el líder. Pero tenemos eBay y Amazon en Europa y Estados Unidos. Y Alibaba, Taobao y Rakuten en Asia. Todos estos marketplaces nuclean la mayor parte de las transacciones de e-commerce del mundo. Por ejemplo, Amazon nuclea el 43% de las transacciones de todos Estados Unidos de e-commerce. Es una bestialidad. Y, bueno, como en 9 metros, nosotros estamos basados en Mercado Libre. Ofrecemos la información a las empresas regionales. Y esta imagen, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver un estadio con Mercado Libre? Es para dar un orden de magnitud. Imagínense ustedes que Mercado Libre quisiera poner en un depósito todos sus productos que tienen oferta. En el año 2003 hubieran necesitado 250 estadios como el Maracaná para poner todos sus productos en un depósito. En el año 2015 ya tendría que haber contado con 500. Y hoy en día, en 2017, tendría que haber contado tendría que contar con 1.000 estadios del tamaño de la Maracaná. Es un volumen muy grande de transacción. Normalmente la gente piensa que Mercado Libre es una página común y corriente. Es una página muy grande. Es el primer sitio de retail más visitado de Latinoamérica. Y es el séptimo más visitado del mundo. Cuenta hoy en día con más de 70 millones de publicaciones, de las cuales el 95% son de precio fijo, el 95% son productos nuevos, y transacciona más de 8 billones de dólares con un valor de mercado de 12 billones. Cuenta con 174 millones de usuarios registrados, de los cuales 27,7 son compradores, 9,4 vendedores. Tiene presencia en 20 países y un dato de color sería que por cada segundo que pasa se hacen más de 4.000 búsquedas y más de 6 compras por segundo. Todo esto que les estoy mostrando era un marco teórico para darles a entender cómo está el estado del e-commerce hoy en día, principalmente en la región, en Mercado Libre. Y como podemos ver, el e-commerce ha cambiado mucho la forma en que la gente hace las compras y por lo tanto, también se cambió la forma de vender. Los vendedores hoy tienen muchísima competencia, todos compiten por la presencia dentro de una pantalla, de la misma pantalla, y múltiples ofertas de lo mismo ya no dejan de tener sentido muchas variables como la ubicación geográfica de la tienda y demás. Y empiezan a correr otras. Todas estas complicaciones que tienen los vendedores tienen una sola ventaja principal, que cada marketplace tiene la información y los datos. Entonces con esos datos se puede crear información que les permite tomar decisiones. Ahí es donde entramos nosotros con NoviMetrics. ¿Cuál es el mayor problema? Usualmente los vendedores toman decisiones pensando en la percepción y en la sensación que tienen del mercado. Y normalmente no saben cuando están equivocados o no. Entonces lo más inteligente sería poder tomar esas decisiones basadas en información. Poder encontrar oportunidades. Esas oportunidades normalmente se dan, se ve qué es lo que más se vende y no lo que realmente debería ser, que es encontrar asimetrías en estos marketplaces de demanda insatisfecha. Cosas que la gente busca y nadie está ofertando o muy pocos. Entonces ahí tienen una posibilidad muy grande de crecer y de sobreponerse a la competencia haciendo uso de estas asimetrías del mercado. Y principalmente también ganan eficiencia poder aprender de los errores. Uno puede ligar causa con efecto y puede decir que cuando toma una decisión por qué pasó, qué fue lo que pasó y entender cuando hay un error no volver a cometerlo y cuando algo está en una decisión correcta tratar de replicarlo. Y nosotros en Numimetric creemos pervientemente en esta frase que dice William Hewlett que dice no es posible gestionar lo que no se puede medir. Y como creemos eso en Numimetric proveemos información de mercado libre que es objetiva, significativa, accionable y inteligente. Hoy en día nuestros clientes estos son datos reales tenemos más de 600 clientes y estos clientes la mayoría están entre un 25 y un 800% de mejora de ventas al empezar a tomar decisiones basadas en la información. ¿Cómo hacemos esto en Numimetric? Tomamos todos los días estos más de 70 millones de publicaciones las procesamos con nuestros algoritmos y lo pasamos de datos a información. Tenemos dos suites actualmente una que es suite para los vendedores que le vendemos información es una plataforma que andan por la web y pueden ver todas sus transacciones pueden ver cómo se maneja el mercado y demás para poder trabajar desde el mercado libre como un vendedor y además tenemos una subcorporativa que le brindamos información a las marcas a las tiendas retail muy grandes que quieren entender cómo es su posición y su y la imagen que tienen dentro de cada marketplace y actualmente también estamos dando información al Ministerio de Producción de la Nación para que puedan entender cómo está afectando actualmente el e-commerce en la economía real y entender los números de cómo se maneja la información. Esto totalmente lo hacemos en tres pasos. Tenemos tres grandes módulos que serían inteligencia de mercado inteligencia competitiva e inteligencia de negocios. ¿Qué queremos lograr con cada uno? Cuando hablamos de inteligencia de mercado queremos hacer que los vendedores y las marcas tengan más oportunidades. Puedan entender cómo está el mercado, qué es lo que más se vende, qué es lo que más se oferta, qué es lo que más la gente busca y con esto poder encontrar nuevas oportunidades. Decimos qué está buscando la gente, qué se está ofreciendo en el marketplace, quién lo está vendiendo y qué se está vendiendo. En otro gran módulo que tenemos es el de competencia que lo que de ahí queremos lograr es que tengan más competitividad. Se pueden seguir cada uno de los vendedores y tiendas oficiales que venden y publicaciones que se venden en el mercado libre y poder entender qué movimientos están haciendo, en qué momento suben de precio, cuándo están ofertando más, cuándo están ofertando menos, quiénes los visitan. Y con todo eso podemos accionar a tiempo en el momento que sea necesario. Y otro gran módulo que es la operación que lo que tratamos de lograr acá es que tengan mayor eficiencia. Acá podemos ver la información propia de cada uno de los vendedores y cada una de las tiendas, ver quiénes los visitan, de esas visitas cuántas son preguntas y de estas cuántas son ventas y cuánto rendimiento estamos teniendo si tenemos un problema en ese panel de conversión, por qué y poder entender esto de nuestro mercado. Bueno, Nubimetrix es una empresa que está, tenemos varios, perdón, ahí está, tenemos varios inversores, estamos impulsados por Guaira, Primary Ventures, y Signos, tenemos varios inversores, incluidos Marcos Alperín, de CEO de Mercado Libre, y, bueno, varias personas que pueden ver ahí. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, está en nuestro roadmap a empezar a agregar nuevos marketplaces, principalmente a Amazon ahora, estamos haciendo pruebas y empezando a tomar información de ahí, y, sí, están en nuestro roadmap a empezar a agregar más marketplaces para tener más mercado. Es completamente independiente, tomamos la información y la almacenamos nosotros y la procesamos. ¿Tienes algún tipo de acuerdo con Mercado Libre para poder acceder a esos datos que a otra empresa no van a usar y podrían hacer lo mismo que ustedes hacen y lograr un acuerdo de la población que sepa y no sepa en el mercado. Mercado Libre tiene abiertas las APIs y no IPs que podés acceder libremente a la información pública y con consenso de cada uno de los vendedores es información privada. Cualquier empresa podría desarrollar lo mismo que desarrollamos nosotros. Tendría que tener el tiempo y el desarrollo de infraestructura y demás para lograrlo. Hay una empresa que se llama Terapic que trabaja con Ebay y con Amazon no hemos encontrado ninguna y con el resto de los marketplaces la verdad que no investigamos. Les voy a pedir que la dinámica después hacemos las preguntas por escrito y las vamos soltando desde aquí. Gracias. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Entonces vamos Carlos, por favor a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Zarraute yo soy el director de investigación en una empresa que se llama Grand Data y les quiero hablar de cómo usamos nosotros Big Data para entender dinámicas humanas. Bueno, la empresa empezó en el 2012 somos una startup empezamos acá en Buenos Aires y ahora también tenemos oficinas en San Francisco y básicamente nosotros trabajamos con empresas telefónicas trabajamos con empresas acá en Argentina en México en Estados Unidos y analizamos lo que se llama los Call Detail Records los registros de llamados tenemos acceso a las comunicaciones obviamente anonimizadas no tenemos datos personales pero tenemos de cada persona su número de teléfono encriptado y vemos quién se comunica con quién eso cada día son cientos de millones de llamados y nosotros analizamos series temporales largas tres meses seis meses y bueno sobre tres meses ya son miles de millones de llamados y mensajes que se intercambian a la escala de un país y sobre eso nosotros construimos nuestra materia prima es lo que llamamos el grafo de comunicaciones sería el modelo matemático donde lo que ven ahí cada nodo es una persona y las flechas los vínculos vienen dados por las comunicaciones y bueno y unas palabras sobre sobre nuestro equipo nosotros tenemos un equipo que llamamos de data science de ciencia de datos donde tenemos ahí es un equipo muy multidisciplinario tenemos doctores en física en matemática en informática y porque bueno son hace falta como usar muchas herramientas de distintos lados para poder encarar estos datos no es como un área que se viene desarrollando mucho en los últimos años y constantemente en el día a día nos topamos con problemas nuevos para resolver entonces tiene como una parte de innovación y de investigación muy importante nos topamos con querer hacer inferencias predecir cosas sobre los usuarios en este grafo muy grande y muy complejo y bueno para eso tenemos que desarrollar también nuestros propios algoritmos y otra parte muy importante del equipo es lo que nosotros llamamos los ingenieros en datos como estos volúmenes de datos son muy grandes es muy importante contar con las tecnologías y las herramientas para poder lanzar algoritmos y que no tarde un mes en darnos el resultado sino una noche y bueno para eso tenemos justamente los ingenieros que todo el tiempo se están actualizando buscando nuevas tecnologías ahora trabajamos mucho con Spark sobre clusters distribuidos para lanzar estos algoritmos en forma paralela y y bueno y primero que funcionen o sea contar con memoria suficiente para poder procesar todos estos datos a la vez y hacerlo en forma en forma eficiente bueno y nosotros también como parte justamente de de esta parte de innovación y de buscar soluciones nuevas hemos buscado muchas colaboraciones con universidades tenemos colaboraciones con el MIT en Estados Unidos con INRIA en Francia también con Le Corno Smart Superior y eso nos permite como alimentarnos de esta máquina de ideas que viene del mundo académico y parte de nuestro objetivo es poder hacer este puente entre la investigación académica y la aplicación a a la industria y a las preguntas que tienen nuestros clientes y bueno para darle una idea del tipo de preguntas que resolvemos les conté que trabajamos con empresas telefónicas y hacemos predicciones sobre los datos por ejemplo una predicción clásica es lo que se llama el problema de churn predecir quién se va a pasar a la competencia bueno analizando los registros de llamados y este grafo viendo estos patrones de interacción podemos hacer predicciones a un mes dos meses tres meses de quiénes son las personas más probables que se pasen a la competencia y bueno y ahí la gente de ventas y marketing desarrolla campañas para tratar de retenerlos y otra cosa interesante que pueden ver en este grafo que está pintado de distintos colores como es un grafo muy grande y muy complejo una de las cosas que hacemos es particionarlo en comunidades y estudiar cada comunidad por separado entonces ahí ven en colores las comunidades grupos que se comunican más entre sí y bueno y hay algunas otras características por ejemplo el tamaño de los nodos depende de su grado de con cuántas personas distintas se comunica y eso es parte como de las variables que llamamos topológicas de este grafo que nosotros estudiamos y bueno otra cosa que tenemos con los datos es para cada llamado nosotros sabemos la antena que usó la persona que emite o recibe el llamado entonces nos da también una visión de la movilidad de los usuarios y con eso podemos ver bueno prácticamente en tiempo real o sea día a día semana a semana cómo se está moviendo la gente en la ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina y bueno y algo que estudiamos es ver cómo eso complementa las encuestas de origen destino que es el método tradicional que se usa para saber cómo se está moviendo la gente pero que se hacen cada muchos años y bueno teniendo los datos de telefonía nosotros podemos ver semana a semana cómo se está moviendo realmente la gente por las calles y avenidas y autopistas de Buenos Aires y por ejemplo podemos ver el impacto de la inauguración del metrobús bueno ya la semana que viene podemos ver cómo eso cambia el patrón de movimiento de las personas y acá lo que les muestro es un mapa de México nosotros lo que hicimos fue asociar a cada persona podemos inferir cuál es su domicilio vemos cuál es la antena que más usa todas las noches a lo largo de varios meses y bueno salvo para los que trabajan de noche con eso inferimos cuál es el domicilio y acá lo que vimos es ver bueno cómo se correlaciona el lugar donde vive la gente con sus patrones de llamados y también con la información de su nivel socioeconómico ¿cómo podemos hacer eso? porque en México también trabajamos con un banco y tenemos la posibilidad de hacer el matching como encontrar esta gente que son los clientes del banco tenemos un número de teléfono encriptado con la misma clave y los vemos embebidos en este grafo de comunicaciones entonces podemos bueno por un lado ver su comportamiento financiero si quieren sus ingresos los créditos que tienen sus gastos con tarjeta y crédito y por otro lado sus llamados y sus movimientos sí es es bastante loco en un punto que podemos analizar toda esa información obviamente con todos los respaldos de que los datos están anonimizados y todos los análisis que hacemos son en forma agregada y entonces bueno eso ¿qué valor tiene para el banco? el banco sabe muchísimo sobre sus propios clientes pero sabe muy poco sobre el mercado abierto la gente que no son clientes de ese banco incluso gente que no son clientes de ningún banco que es el caso de México hay mucha gente que no es bancarizada bueno nosotros viendo las interacciones entre las personas podemos empezar a hacer inferencias y y a generar variables como inferencia de ingresos o inferencia de riesgo crediticio para gente que no son clientes del banco entonces les aportamos mucha información sobre los no clientes eso es lo que se llama en términos de machine learning que es una rama de la inteligencia artificial aprendizaje supervisado tenemos para todo un conjunto de gente que son los clientes del banco muchísima información y eso es si quieren lo que se llama el ground truth nuestra verdad revelada y por otro lado tenemos un montón de gente sobre la cual queremos hacer predicciones entonces usamos los datos de los clientes del banco para aprender sobre sus patrones y generar inferencias sobre los que no son clientes del banco y una de una de las cosas que observamos que fue una observación muy fuerte es lo que ven acá en este gráfico acá lo que vemos es en el eje X cuáles son los ingresos de las personas que emiten llamados y en el eje Y vemos cuáles son los ingresos de la gente que recibió esos llamados estamos viendo en el grafo para cada vínculo la relación entre los ingresos de los interlocutores de la gente que se comunica en este grafo y bueno algo muy llamativo es cuán marcada está la diagonal eso lo que nos dice es que básicamente la gente tiene una tendencia muy fuerte a comunicarse con gente de su mismo nivel de ingresos y eso es lo que llamamos nosotros en términos de análisis de redes sociales homofilia como la tendencia que tenemos los seres humanos a relacionarnos y comunicarnos con gente semejante y lo hemos observado para los ingresos lo hemos observado también para la edad alguien de 25 años tiene mayor tendencia a comunicarse con otra persona de 25 años y eso sigue siendo verdad a lo largo del tiempo alguien de 55 va a tener más comunicaciones con gente de 55 que gente de 50 o 60 y y eso también bueno vemos la evolución en el en el tiempo hay una correlación también con la edad a medida que va aumentando la edad van aumentando los ingresos en promedio así que bueno es una buena noticia que vamos envejeciendo pero por lo menos ganamos más plata y y bueno y esto es lo que les muestro acá es una observación y y nosotros eso cuando vimos esta observación tan fuerte lo que empezamos a analizar justamente la parte si quieren científica predictiva es bueno usar esto para generar predicciones y y para explicárselo en forma simple o sea cuando nosotros vemos una persona de la cual no sabemos los ingresos podemos mirar la gente con la que se comunica y vemos los ingresos de la gente con la que habla y eso nos da una muy buena indicación sobre los ingresos de esa persona y y algo interesante es que incluso esto permite hacer predicciones a futuro por ejemplo un joven de 20 años por ahí tiene muy pocos ingresos pero si nosotros vemos los ingresos de su entorno su familia la gente con la que se comunica que son de ingresos altos bueno podemos predecir que ese joven cuando termine la universidad cuando se reciba también va a acceder a ese nivel de ingresos y entonces bueno es como lo que les quiero transmitir es que son datos sumamente ricos que estamos observando y permiten decir muchísimas cosas sobre sobre la gente permiten hacer muchas predicciones y y permiten tomar muchas decisiones basadas en basadas en datos y basadas en algoritmos que permiten entender esos datos y bueno y esto como les decía son son cosas que que vamos investigando en conjunto de con otras universidades y por ejemplo sobre esta proyección de ingresos trabajamos con un físico argentino que se llama Hernán Maxe que trabaja en el City College de New York y y bueno y este estudio fue publicado en la revista Nature que fue también un motivo de orgullo para nosotros y es y es lo que buscamos ¿no? hacer este puente entre la investigación académica y aplicarla a problemas de nuestros clientes y también problemas de la sociedad por ejemplo un trabajo que hicimos como independiente ya de nuestros clientes fue con una fundación que se llama Mundo Sano que nos preguntaron ¿dónde podemos encontrar a la gente enferma con mal de chagas en Argentina? ¿no? que está tradicionalmente asociado al norte al Gran Chaco bueno analizando estos patrones de comunicaciones nosotros vimos gente a lo largo de toda Argentina que tiene vínculos muy fuertes con el Gran Chaco y mayor probabilidad de haber viajado y vivido en el Gran Chaco y elaboramos un mapa de riesgo donde vimos por ejemplo que en Ushuaia hay en algunos sectores mucha gente que viene del Gran Chaco y que hay probabilidad de encontrar gente ahí y entonces que hay necesidad de hacer campañas de detección del mal de chagas en Ushuaia donde uno no se lo esperaría para nada y bueno eso es lo que les quería contar hoy muchas gracias Carlos hola a todos mi nombre es Eugenia Enari estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con todos ustedes y agradecer también a todos lo que les hicieron posible y trabajaron tanto en la agenda de este evento bueno mi nombre es Eugenia soy ingeniera en informática egresada de la facultad de ingeniería de la UCA en la Universidad Católica hace más de 10 años que trabajo en Google este último año fue igual de desafiante y entretenido como aquel momento cuando ingresé en la empresa fui la empleada número 8 y en su momento existía solo el buscador no conocíamos Android Chrome todavía no habíamos comprado YouTube pero bueno entré con la empresa a Google con esa pasión de poder ser parte de una empresa que busca cambiar el mundo nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible para todos y este último año hicimos más foco que nunca en eso justamente como con el lema del evento este año construyendo una nueva identidad para nosotros también significó y poder compartir con ustedes seguramente nos escucharon hablar bastante este último tiempo sobre este mundo como el first donde todo es primero los móviles y este año el construir esta nueva identidad para nosotros en Google significa justamente pasar de un mundo de mobile first a un mundo de inteligencia artificial primero y seguramente en todo lo que venga nos van a escuchar a nosotros y con quienes también todos los expertos con los que trabajamos haciendo mucho foco en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial como se mencionaba recientemente con quienes trabajamos en la industria y de la comunidad justamente aprovechando cómo poder repensar todos los productos de Google seguramente conozcan conozcan varios y otros que estén por crearse pero para todos los que existen estamos repensándolos cómo poder aplicar el machine learning a todos nuestros productos para poder justamente dar respuesta a todo lo que los usuarios hoy están buscando y necesitan tener a nivel respuestas no es casualidad que las búsquedas cada vez se vuelven más complejas pasamos de buscar conceptos a hoy buscar respuestas a preguntas que pasan desde qué receta de salsa no contiene cilantro y hoy el buscador poder dar respuesta a ese tipo de preguntas que cada vez son más complejas y cada vez son más avanzadas pero hoy gracias a lo que tiene que ver con todo nuestro nuevo enfoque en inteligencia artificial que viene a ser el estudio de cómo hacer las máquinas inteligentes aplicando machine learning o aprendizaje automático que es esta nueva forma de enseñar a las computadoras a aprender sin que tengamos ni siquiera que programarlas y con esto muchas veces vemos que desde el gmail o google fotos estamos pudiendo reconocer las caras de la gente de las fotos que tomamos o mismo en nuestro gmail habrán visto que tenemos una etiqueta que es del spam donde todo eso tiene una programación detrás que en un momento pasaba a ser de parámetros y hoy también incluso estamos pudiendo entender todo lo que se viene gracias a aplicando machine learning y poder generar respuestas y esos filtros automáticos mucho más cercanos a lo que los usuarios necesitan estamos aplicando machine learning en todos nuestros productos incluso vemos como desde la búsqueda en google aplica machine learning como usamos los mapas de google y podemos detectar automáticamente los negocios aplicando machine learning a todo lo que tenemos tomado en google street view y así lo hacemos con todos cada uno de nuestros productos donde vemos una imagen que somos capaces de detectar lo que es un perro un gato una fotografía de un chico con una torta y podemos entender que no es solo una fotografía sino que es un momento de alegría es un momento de alegría y eso es algo especial para los humanos en todo lo que vamos haciendo y seguimos repensando los productos que desarrollamos es el poder generar estas respuestas automáticas y que no sé si habrán utilizado el asistente de búsqueda de google donde van a ir viendo hacia adelante como el buscador pasa pasa a ser un asistente para cada uno de nosotros donde puede brindar las respuestas específicas para cada uno y va a asistirnos en esa búsqueda para cada una de las cosas que vamos tratando de resolver entonces yendo un mundo de mobile first un mundo de inteligencia artificial primero aplicando machine learning a cada uno de todos nuestros productos y creo que en esto la ingeniería también tiene un rol fundamental no solo por lo que ya mencionamos respecto del rol de los ingenieros a quienes generalmente hemos escuchado construimos puentes creamos estrategias sabemos programar pero sobre todo en el rol de la ingeniería hacia ese pensamiento estratégico de largo plazo todas las funciones y todo lo que escuchamos hablar recién respecto de programación big data machine learning inteligencia artificial tiene un rol clave en el desarrollo creo que los ingenieros vamos a estar en la primera fila de esto sin dudas trazando y mostrando el camino creo que somos quienes debemos estar ahí tendiendo estos puentes en el mundo de hoy con una inteligencia artificial y yo recuerdo mis épocas en la facultad donde escuchaba eso como si fue el futuro y hoy es un eje central en lo que estamos repensando los productos existentes pero también estamos desarrollando todo lo que se viene hacia una asistencia y que nos vuelva que la tecnología nos ayude a hacer la vida más simple y esté a disposición de nosotros y no viceversa en este rol de inteligencia artificial creo que a nivel nosotros como profesionales ingenieros tenemos que intentar liderar el diseño de todo esto desarrollar este universo tan grande que en muchos casos el cambio es siempre constante el futuro es incierto poco explorado pero desde nuestro rol de ingenieros el poder estar en la primera fila para pensar todas las infinitas posibilidades y cómo podemos aplicar el aprendizaje automático en cada una de las ramas y los sectores en los que trabajamos minimizando todos los riesgos y aprovechando al máximo todas las oportunidades que podemos aplicar hacia adelante quería compartirles un video de una historia real de un chico en Chicago en Estados Unidos que se llama Abu y que justamente relata cómo vive todo esto y cómo es capaz de aplicarlo en distintas ramas que van desde los productos que nos ayudan a tener asistencia hasta también en ramas como la medicina donde por medio del machine learning también podemos predecir y detectar de forma temprana distintas enfermedades si me ayudan a mostrar el video con eso ya termino gracias mi nombre es Abu y soy un estudiante 17 años y gente aprende en diferentes formas para mí si veo algo realmente cool voy a tratar de despejarse y descubrir cómo funciona es un poco más 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 porque instead de ser hardware me 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 como algoritmos funcionar mi freshman year me 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 Googling machine learning no clue lo que me que lo que lo que es que alguien ya que y y es ahí ahí el momento que me saw lo que machine learning can do que me hit algo within me this need para construir cosas para ayudar a la gente. Mi parents eran inmigrantes de Afganistán. No es fácil llegar a la gente. La única razón por la que nos hicimos fue porque la gente ha demostrado actos de kindesía. Seguir en un edificio era suficiente para entender que la gente siempre viene de vuelta a la gente. El aprendizaje es un concepto de que podemos entrenar computadores a identificar los patentes de datos y usar esos patentes a los nuevos datos. Quiero decir, tengo un demo. Es un código que escribí en la noche. Ms. Roscoe es el primer profesor que yo hablé con sobre el aprendizaje. Abú y me meten su sophomore año. Yo era su Programming 1 profesor. Mi estudiantes hacen un profesor de computer science fair y están desafiando a encontrar un problema pero tienen que usar un form de tecnología para resolver ese problema. Y luego me hacía que me en un modo para poder realmente realmente ayudar a la gente. Mammogramas son el mejor formato de imágenes. Es la más accesible para la gente en el mundo. Pero uno de los grandes problemas que vemos en la cáncer es misdiagnosis. Entonces, yo decidí que ese sería mi proyecto. No. 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 founder y está en el área comercial, así que ese es el porcentaje más o menos de la población. Nosotros tenemos en el equipo, más o menos, es mitad mitad, la parte que llamamos de ciencias de datos, donde ahí los perfiles son más científicos, no físicos, matemáticos y como doctorado en computación, y la otra mitad es el equipo de desarrollo y de ingeniería de datos. Entonces ahí las formaciones son diversas, pero básicamente lo que nos importa es el perfil de programador y de manejar las tecnologías para hacer funcionar los algoritmos en escala. Y chicas, hay mujeres, perdón, hay dos en el equipo, una doctora en matemática y otra doctora en física, y sí, nos gustaría incorporar más mujeres, pero bueno, sí, hay menos mujeres en el mundo de la programación y la computación. En el caso de Google, tengo un montón de cosas para poder compartirles, espero no olvidarme y ser breve también. El tema de diversidad de género y diversidad también en todos sus sentidos es algo que se toma muy en serio y se está haciendo mucho foco. En mi caso en particular, yo soy responsable de marketing y como responsable de marketing en una empresa fundada por ingenieros y como ingeniera a su vez, el marketing no es ajeno a eso, es justamente un marketing completamente diferente al tradicional y que se hacen en todas las empresas, donde el marketing viene a estar súper alineado a lo que es el desarrollo, al iterar, al medir, y es un marketing en donde todas las decisiones que se toman es en función de los números y de la misma forma en la que se busca esa diversidad de profesiones, pero también el poder formar equipos que sean lo más diversos posibles. Y creo que si hay algo que justamente estamos tratando en todos los países en los que tenemos oficinas y contratamos es formar equipos que puedan ser, reflejar también de la mejor forma a los usuarios y a quienes van a consumir nuestros productos. Porque si los creamos y los desarrollamos solo por hombres, seguramente nos estemos perdiendo una parte importante de quienes van a ser el uso de los productos que creamos y desarrollamos. Por eso estamos haciendo mucho foco en tener equipos diversos, en tener cada vez más mujeres en ingeniería. En Argentina, desde mi rol, yo lidero el programa que es Women at Google, donde buscamos hacer foco en desarrollar a mujeres y también generar un cambio en la sociedad y en el mercado y trabajamos con distintas fundaciones y organizaciones para atraer más mujeres a la tecnología y a la ingeniería. Hoy, como está formado, sabemos que todavía hay un largo camino por hacer. En general, en los niveles donde más de entrada es más parejo, pero sí vemos que conforme en los puestos más jerárquicos y más altos, sí hay menor cantidad de mujeres. Y es algo en lo que estamos trabajando para poder cambiar esos números. Yo también respondo. Nosotros somos, en el grupo de Advanced Analytics, como les dije, unas 250 personas y yo diría que 35% son mujeres. Y es un número que está creciendo naturalmente y como política de grupo también. Bueno, voy a tratar de sintetizar y transmitirles algunas de las otras preguntas, porque son muchas. Hay varias cuestiones relativas a la privacidad de la información y la completo con otras cuestiones relativas al papel social versus el papel de business de estas iniciativas. Bueno, en nuestro caso, la privacidad de la información, nosotros tomamos mayor parte de la información que llamamos de mercado, de la información publicada de Mercado Libre, por lo cual solo tenemos quién está ofreciendo el producto, pero no sabemos quiénes compran, ni por dónde acceden, ni demás. Y la información privada de los vendedores está guardada, anonimizada, digamos, solo puede verla el mismo vendedor, pero no hacemos ningún análisis sobre eso. Solamente el análisis que puede ver cada vendedor. Y el rol social que nosotros tenemos hoy, más allá del negocio, es poder distribuir este tipo de herramientas a gente que normalmente no tendría acceso a un equipo de Business Intelligence dentro de una empresa que está vendiendo por Mercado Libre. por lo cual puede empezar a tomar decisiones basadas en la información de una forma más accesible que contratando gente y teniendo un equipo y armando infraestructura y demás. Por lo cual, nuestro lugar va por ahí, en la parte social. Bueno, nosotros, respecto de la privacidad de la información, nosotros trabajamos con la industria telefónica y la industria bancaria, que son dos industrias sumamente reguladas. Entonces, el tema de resguardar la privacidad de los usuarios es fundamental. Es una de las piedras constitutivas de la empresa. Y, de hecho, resguardar la privacidad y la seguridad de la información. Es la forma en que manejamos la transferencia de datos y cómo los datos están guardados. Le ponemos mucha atención a encriptar los datos siempre que no estén en uso y resguardarlos de posibles ataques. Y las medidas, digamos, para preservar la privacidad de los usuarios, bueno, son, en primer principio, la anonimización de los datos. Nosotros no tenemos ninguna información personal como el nombre, la dirección o el número de teléfono de los usuarios. Ese dato sí lo tenemos encriptado para poder hacer los análisis. Y, de hecho, la necesidad de resguardar la privacidad también hace que el banco y una empresa telefónica no puedan intercambiarse datos directamente. O sea, un dato no podría tener acceso a los datos de la telco ni la telco, la empresa telefónica, a los datos del banco. Entonces, nosotros, que estamos en el medio, como que también cumplimos esta función de resguardar la privacidad, hacemos análisis sobre esos datos, extraemos conclusiones, pero el resultado de los análisis, por ejemplo, que hacemos con los datos de la empresa telefónica, al banco nunca se los damos en forma individualizada. Siempre son agregados y eso es un parámetro, digamos, del contrato bajo el cual operamos. Y no les damos datos para grupos menores a cierta cantidad de personas, por ejemplo, 100. Entonces, el banco solo accede a los análisis a través de consultas sobre conjuntos completos. Y la forma de actuar también es a través de nosotros. O sea, si quieren, del resultado de un análisis, actuar sobre ese conjunto y hacer una campaña, eso también está mediado por nosotros. Y respecto del rol social de los análisis que se pueden hacer con estos datos, yo creo que es enorme y es muy importante porque, si bien estos datos los recolectan empresas telefónicas, los que generan son los usuarios, entonces hay como una responsabilidad respecto de los usuarios que están generando esos datos. Y otra cosa que yo veo, por lo menos en el caso de nuestra empresa, como que tenemos una responsabilidad al tener acceso a esos datos y esos conocimientos, como socializarlos y llevarlos a la universidad también acá en Argentina. Yo le doy mucha importancia en ir a dar charlas a la universidad y mantener esa conexión para realmente participar, digamos, de la construcción de estas tecnologías que vemos que están en pleno boom, en pleno crecimiento. Y yo creo que es fundamental que en Argentina seamos parte de la construcción de esas tecnologías y no simplemente consumidores. Así que eso yo creo que es también un rol social muy importante. Y en particular en el caso de todos estos análisis de lo que se llama Big Data, grandes datos, hay una situación muy particular que para poder hacer todo el trabajo de análisis y desarrollo de las tecnologías hay que tener acceso a los datos. Entonces, es un área que sí o sí se va a desarrollar gracias a colaboraciones entre los grupos académicos de investigación y las empresas privadas. Es necesario que eso ocurra. Eugenia. Sumando a lo que ya mencionaron, totalmente en forma agrupada todos los datos que se manejan y el tema de la privacidad en Google, que se toma súper, súper en serio, es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo. El año pasado también lanzamos un centro de control para los usuarios, donde cada usuario tiene un tablero para poder visualizar y tener mayor control. También seguimos trabajando en el tema de la privacidad y del control para todos los usuarios, también para los padres, adaptando nuestras aplicaciones. El año pasado pusimos a disposición de los usuarios YouTube Kids, que es una versión simplificada de YouTube para los más pequeños, también para que los padres puedan tener mayor control, diseñar, y cuánto tiempo los más chiquitos quieren, ellos quieren que utilicen la aplicación y que mismo todo ese contenido sea especial para los más chiquitos y específico para ellos. Pero bueno, es un camino también que estamos siguiendo y dándole siempre el máximo de seriedad y con toda la importancia que se merece, y lo tomamos muy, muy en serio todo el tema de privacidad. Y nuestra contribución y aporte más del lado social, creo que como mencionábamos anteriormente, la tecnología hoy está a disposición de nosotros para hacernos la vía más simple. Y eso se traduce también a lo que un buscador significa tanto para las grandes como para las chicas, las pequeñas y medianas empresas. No se me ocurre otro momento en la historia en el que realmente una pequeña o mediana empresa está a la par que una multinacional, donde una pyme puede estar exportando y estando presente ante la búsqueda de los productos o servicios que alguien puede estar buscando. Una pyme hoy tiene las mismas herramientas y las mismas posibilidades que una empresa grande, una multinacional, gracias a internet y gracias a la tecnología. Y así, mismo si pensamos hoy, seguramente hayan escuchado hablar de los youtubers, los creadores de contenido de YouTube, donde ellos mismos hoy están teniendo ingresos, generando sus videos, poniéndolos a disposición de la gente en YouTube, viven de eso. Y a la vez que se generan oportunidades para todos, donde no es un casting donde quedan algunos pocos, sino es esa vidriera que hay gustos para todos y todos tienen la posibilidad de triunfar. Creo que el sentir que en nuestra sociedad hoy todos tienen esas oportunidades de estar presentes ante las búsquedas, es un micro momento súper relevante, donde uno está buscando un producto o un servicio y el que está presente es el que gana. No importa que seas grande, chico o de donde vengas, si estás presente y hoy uno está utilizando la tecnología que hay que utilizar, uno puede dar respuesta a esas inquietudes, ganar y crecer. Ya sea de donde uno venga, de cualquier lado, grande, chico, creo que la contribución es enorme y el impacto en la sociedad es multiplicador porque le permite a todos atravesar fronteras y crecer. Última pregunta que estamos con muy poco tiempo. Un poquito sobre el futuro. Podemos hablar sobre el futuro todas las semanas seguidas sin dormir, pero solamente algunas pocas ideas de cosas que están en el radar de ustedes o en la imaginación de ustedes. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, me imagino en el futuro que más buscando este tipo de... Nosotros estamos en una etapa mucho menor que, por ejemplo, Gran Data de ellos. Estamos buscando acceder a este tipo de tecnologías predictivas para empezar a entender más el mercado, para desarrollarlo, para desarrollar para los clientes nuestros que encontrar información que no pueden ver a simple vista y poder inferir y poder encontrar nuevas relaciones que no se podían ver. Actualmente están muy en pañales lo nuestro, así que la idea es avanzar por ese lado y agregar nuevos marketplaces también para hacerlo más globalizado. Bueno, yo a futuro lo que veo es que el área de las ciencias de datos va a seguir creciendo enormemente en los próximos 10 o 15 años. Como que ahora está en pleno boom y ese crecimiento yo creo que va a seguir por muchos años. Y va a haber mucho trabajo para gente que pueda trabajar en esa área y que tiene ese componente multidisciplinario. Hace falta matemáticos, físicos, ingenieros, ingenieros en computación. Y yo personalmente cuando estudié matemáticas, estudié porque me gustaba, me parecía maravilloso y no tenía idea de en qué iba a terminar trabajando. Y bueno, y ahora puedo ir a darle una charla a estudiantes de secundario y recomendarles estudiar matemática. Y sé que van a tener trabajo, no se van a morir de hambre como matemáticos. Y lo mismo, bueno, para toda la gente que estudia ingeniería en sistemas y todo lo que gira alrededor de poder procesar y analizar estos datos. Me imagino el futuro súper apasionante. Aplicando, creo que lo que se viene va a ser enorme y sobre todo también aplicado no solamente a todo lo que es el software, sino en todo el hardware, en devices súper inteligente, en los autos, en las casas, brindando esas respuestas y haciéndonos la vida mucho más fácil a disposición de todos nosotros para ayudarnos, simplificarnos y también poder alcanzar todos nuestros objetivos. Bueno, concluyendo, independientemente de la moda, esto hoy es una moda, pero claramente llegó para quedarse. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda del valor que ya trajo y que va a traer en la medicina, en el sector agrícola, en los transportes. Como todo en la vida tiene que ser bien usado. Entonces uno de los riesgos que tenemos es comenzar a tomar decisiones simplemente basados en la información fría de los datos. Los datos están para ayudarnos a tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ser nuestras, con factores que los datos también no nos muestran. Entonces, de nuevo, vale para todas las cosas de la vida. Tenemos una herramienta increíblemente poderosa, que va a ser mucho más poderosa, nos trae nuevos desafíos, la inteligencia artificial está creando desafíos de desempleo en el mundo muy grandes. Habrá que usar a las personas o hacer trabajar a las personas en cosas diferentes. Entonces, de nuevo, la educación pasa a ser un tema central. Y de nuevo, esto ayuda a tomar decisiones mejores, nos trae informaciones que hace 5 años no teníamos. Piensen en la medicina nada más, piensen en la cantidad de información que tenemos sobre todo lo que le pasa y le pasó a la gente y cómo eso puede ser usado por cualquier médico como información de un valor infinito que hace 5 años no era obtenida, a no ser por los pacientes del propio médico o por un libro. O en el sector agrícola, donde hoy usamos 6 o 7 tipos diferentes de imágenes satelitales, sensores de suelo, informaciones de clima para aumentar en 10, 15% la productividad de una plantación. Eso hoy es realidad. De nuevo, hay que usarlo de manera correcta. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.